Corazón valiente Corazón valiente, su castillo fue a dejar por mí Corazón sufriente, que se acarga mi maldad Siempre tan paciente, que la cruz no quiso hablar Corazón sufriente, que se exprime de amor por mí Corazón, sufriente, que se acarga mi maldad Siempre tan presente en mi gran necesidad Siempre tan paciente, si me llego a equivocar Corazón sufriente, que se exprime de amor por mí Corazón, sufriente, que la cruz no quiso hablar Corazón, sufriente, que se acarga mi maldad Siempre tan paciente, que se acarga mi maldad Siempre tan paciente, que la cruz no quiso hablar Corazón, sufriente, que se acarga mi maldad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!